Más, por si acaso, no creo sinceramente que llegue a ser necesitado, pero hay que tener este pedo a la mano nada más, por si acaso. Nunca sabe, ¿verdad? No creo que necesite eso, ¿verdad? ¿O sí? Hey, pero ¿por qué no se puso el collar? No, 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 no. No, 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 no. Creo que el ulti tiene que poopar. Bro, él está moviendo mucho. Así que sí, puedo imaginarlo. Badly. De hecho ya vi, lo más rudo es la cara. Invoca un Undead Dragon y una Hand of Cursed Fate. Así que debo concentrarme en matar primero a el Undead Dragon. Dejar a la manita en rojo, digo en amarillo, que corre con pura avalancha y luego ya el Undead Dragon. Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde fue? ¿English? Loquimista. Sí, bro. English, Spanish, whatever. Sí. Ok. Si le pego, pues ya no, ¿verdad? Ok, ya, ya. Ahora el pajarito. No, Chuchu no uso bot, es manual, qué pedo. Sería estúpido si usara bot, wey, para jugar. Ok, ocupo fuego por estas mierdas. Igual se caen de voladas por un Soliflam. Son muy resistentes. Chuchu. No le das a la cara hasta el final. Mira, wey. La verdad, el Undead Dragon me da X, wey. La manita es el pedo. Oh, ¿verdad? Porque en los días Dragon sí combes a Rudo. Y creo que sigue Las Vaishis, ¿no? Ah, no. La primera parte para ahora, bro. Me parece que esto no les da igual a ese. Quiere 2 OP, sí, bro. Bueno, voy a necesitar el ultradrador, bro. Eso es. No, no, no. ¿A este nivel es fácil? Sí, porque no lo hice cuando estaba en el nivel de baja, bro. Así que es fácil. Creo que es lo más fácil que puedes hacer aquí. Ok, al final la cara. Más Banshees. De volada. Si le haces guayne sin la cara solo solo un Demon, pero tendrás que dejarla hasta el último. La cara? Ya estoy dejando la cara hasta el último, bro. Creo. Solamente estoy preparando el terreno. Gracias, Speedrim. Gracias por tus seguidores, bro. Eh... ¿Cuántos...? Es hasta que deje de hacerme daño, ¿no? Gracias, chicos, por tus seguidores. Bueno, en fin. Crack. Grim Reaper, ¿y qué más? ¿Es todo Grim Reaper? ¿Una Grim Reaper? ¿Una Grim Reaper? Caray. Ni idea. Pues bueno, vamos a ver. Pues bueno, vamos a ver. ¿La cara en qué parte, wey? Su cara es muy amplia. Es tan gordo que le ocupa cuatro espacios su cara, wey. es tan gordo en Spid März. Yeah, así queda. el ultimo challenge, a grim reaper, ya bro, screw that, one more, no, one more, just one demon demon vs demon, that's it, magic play tammor perhaps, magic play tammor, health track keepo, hey, what up, I mean, basically, you kill so much demons for killing at the end, just one demon or something, that's it, one more hit and I'm done, I'm done. It's all, it's simple, I'm done, I'm done, I'm done, adios, 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 y si, blocks, bueno, es que también me pasé de verga, al 400 no se hace, o sea, la verdad, pfff. ¿Cuánto me por alrededor del lemon box? Ah, no te preocupes, bro, no hay necesidad. 14kk, yes, 14kk, bro, profit from demons. Y luego, ¿qué? Tengo que ir con Alltrack, ¿no? Y decirle reward. Yo voy a la tumba esa fea. Yo voy a la tumba esa fea. ¿Sí? Vale la pena. Eh, crono cero, eh, el rainbow shield valía, vale 7.6kk, 200k más que la arcana. Y pues lo vendí y me compré mi umbral master, como podrás ver. ¿Pero sí? No sé... ¿Te mereces, partner? 300 viewers. Yo lo sé, wey. Yo lo sé. Pero pues ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. You got it? Yes, bro. I think it was... y si cuando cuesta el hombre al máster en manera dinámica está a 45 cacas no voy aquí estaba 24 creo 24 me costó bueno 23 mil nueve, sí, 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 pero que es por aquí, ¿no? la última parte de la quest son los demonios, sí, bro, los demonios es la parte más divertida pero terminé el trabajo en dos semanas y tres días ¿qué rayos era? ¿era esta? ok, creo que es esta, ¿verdad? sí, sí, por fin, yo lo sabía, yo lo sabía, era esa pues ahí está remove shit porque ya lo dejó, la verdad pero ahí va boom swag ahí está, ¿eh? bueno, la verdad aquí está yo bueno ¡Gracias!